FUSIONANDO ESTILOS Hermano, se baila y se goza Su, su, su Y sí, es la descendencia Puro Zacatecas, de la Candelaria con Ambiente Hasta San Lorenzo, Río Grande, Zacatecas Y como se zapatea mi primo Arón Que toca todo y báilelo Se goza Aquí andamos Bailando, bailando Guapango merece Tengue Se llama el Perla Negra Por un tempoa Y para la raza guapanguera Suena el saxofón De mi compa Chilo Y los tambores El barato del Perú Y le mandamos un saludo Para todos los villas De México y la luna americana De Rimo Que odiamos a Chate hoy Y esta sogra De mi primo Marco Campos Hasta vuestra diente mi compadre Perla Negra Perla Negra Y nos fuimos El Conjunto Nubes Y sí, es la descendencia Estos día Más, nosotros Más Un Son Teo Gracias por ver el video.